... ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Cultura con Otros Ojos... ...la ventana del 13C, acá en nuestra señal abierta del 13C... ...hoy vamos a seguir con la quinta temporada de Recomiendo Chile... ...y vamos a viajar hasta el Valle del Choapa junto al chef Patricio Cuence... ...el Valle del Choapa, una tierra rica y mística, llena de sorpresas para los visitantes... ...por ejemplo, ha oído hablar de la carraca del minero, entre muchos otros misterios... ...vamos a empezar a develarlos, a partir de ahora, esto es Recomiendo Chile, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile, en esta ocasión quiero invitarlos a conocer el Valle del Choapa... ...nos sumergiremos en las aguas del río Choapa, en busca de los camarones de río... ...para luego preparar un delicioso estofado, esperaremos 7 horas para comernos un cabrito escondido... ...y aprenderemos las recetas tradicionales de los pirquineros. En homenaje a este territorio, hoy prepararé una crema de zapallo... ...con un rico y exquisito guiso de mote en una deliciosa masa de albahaca... ...todo esto acompañado con un cabrito al horno, con pimentones, rúcula y un exquisito queso cabra. En esta olla tenemos nuestra crema de zapallo y vamos a preparar nuestra masa de albahaca. Cortamos la masa y llevamos al horno durante 10 o 15 minutos. Ahora voy a sartear las verduras, pimentón rojo, verde con amarillo y la parte blanca del cebollín. Cilantro, un poquito de tomillo y un poquito de romero. Un poquito de hino blanco también. Una vez que las verduras estén blandas, agregamos el mote, agregamos la crema y un poquito de queso cabra. Aquí vamos a montar nuestro guiso de mote en la masa de albahaca. Ya tenemos el timbar con mote y nuestra masa de albahaca, alrededor la crema de zapallo. Aceite de cilantro, un trozo de nuestro cabrito y ponemos encima la albahaca, los pimentones y la rúcula. Terminamos con unas lonjitas de queso cabra. Bueno, nosotros nos quedamos disfrutando este exquisito cabrito y los invito a ver un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile Comenzamos nuestro recorrido por esta misteriosa y mágica zona del Valle del Choapa, tradicionalmente llamada la Tierra del Oro y del Sol. Esta es mi primera vez en este territorio, lleno de historias de pirquineros, de crianceros y según dicen, de brujos. Nuestro primer destino es Tunga Norte, a unos 30 minutos de Iapel. Allí nos espera Misaldo Solís, extractor artesanal de camarones desde los 12 años. ¿Pareces Berlín? Sí, lo estábamos esperando. ¿Lo estáis esperando? Claro. Como yo estudiaba afuera, entonces el fin de semana uno necesitaba plata por el bolsillo, el camarón era el... ¿De ahí lo salvaba? ¿Y la alcancía? Misaldo y sus compañeros se han organizado con el objetivo de lograr que el camarón de río sea reconocido como recurso pesquero. Y así tanto los camaroneros como la especie misma sean protegidos por la ley, al fiscalizarse su extracción. Nosotros tenemos un periodo que el río se nos seca. O sea, al menos justamente es el periodo de la veda, porque la veda se abre ahora el primero de abril y se cierra en el primero de diciembre. Entonces, en ese periodo es cuando el camarón está en reproducción y así nos perdemos la cosecha. O sea, hay un respeto con el río. Claro. O sea, uno, los que hemos trabajado siempre, si queremos pan para mañana tenemos que cuidar la especie. Y me lanzo a la aventura junto a estos expertos en el tema. Sin duda, un gran desafío. Parece que Misaldo tenía razón, pues de una hora agachado tratando, no de atrapar, sino siquiera de encontrar uno, estoy congelado y agarrotado. Y todavía no pasa nada. La pega es bastante dura. Ahora se entiende los trajes, usan máscara para ver bajo el agua y la pega es dura. Yo no saqué ninguno. La verdad es que los camaroneros me hicieron trampa. La competencia era con ellos, pero van a cocinar las esposas, las suegras y las mamás. Así que yo solito voy a tener que cumplir este desafío de sorprender a estas maestras de la cocina. No, lo saqué yo, pero yo los traje. Hola. ¿Qué están haciendo? Estamos limpiando los camarones para empezar a darle a darle a darle a darle a darle a darle a darle. ¿Cómo se limpia? ¿Qué le saca? Le sacamos la gel y las estaquitas que tiene, ¿cómo se llama? ¿La antenita? La antenita. ¿Y esto lo dejan? No, esto lo dejan, porque es la gordura. Es la que pone rico en la comida. O sea, de aquí sale el caldito. El caldito rico. ¿Y las tenazas? También, porque se comen, se quiebran y se comen, son exquisitos. ¿Qué van a preparar con esto? Un estofado de camarones. No he comido nunca estofado de camarones. Ahora lo van a preparar. Así que aquí lo vamos a probar. Así los preparo yo. ¿No sofrí de la cebolla? Junto con ellos. Ah, sofrí de todos juntos. Todos juntos, todos juntos. ¿La cebolla y los camarones? Las cebollas, los camarones y todo el aliño que se le va a echar. Ahora arriba le vamos a echar el ajo, la zanahoria y todos los aliñitos. ¿Usted la receta la tiene en su cabecita? Es mi cabecita. ¿Hace cuántos años hace esta receta? Mire, unos 40 años. ¿40 años? Para los 75 que tengo. ¿Los nietos? ¿Le prepara esto a los nietos? Ay, y a mis hijos igual. También. ¿Fueron criados con este caldito? Sí. ¿Al ojo? Al ojo. ¿Y nunca se pasa? No, no, no. Ya. Esto es la salsita, ¿ves? Ya. Estamos listos. ¿Y ahí en el fuego cuánto lo ves? Ojalá que fuera un horita. Mientras más hierve, más rico que va. Ya que no logré sacar ninguno en el río, por lo menos voy a cocinarlos. Ojalá que les guste a las amigas y amigos de acá. Estamos limpiando las colas de camarón, sacándole todo el caparazón que tiene en la cola y los intestinos. Es lo único que uso para hacer el chupe. Acá está la cola de camarón, ya limpia. Y acá está la otra parte del cuerpo donde están las tenazas. Esto lo vamos a cobrar para hacer un caldo para el chupe y el chupe va a ser con la cola de camarón. Le pusimos la papita y el orégano y el perejil. Así que ahora estamos esperando que cambie un poquito el agüita, la mezclamos un poquito de agüita y listo. Que se cuezan. ¿Qué va a matar? ¿Qué? Ahora le echamos la cebolla, el ajo y el pimentón. Le vamos a dar al chupe un toque de albahaca. Le vamos a agregar el ají rojo picadito así fino. Para que tome un poquito de sabor y vaya soltando su esencia. No mucho para que no pique, ¿ya? ¿Qué cosa más? ¿Ves? Me tenía poca fe. No, nunca. Listo. Vamos a agregar ahora la parte de atrás del cebollín, ¿cierto? Lo que en las ferias lo cortan y lo botan, ¿cierto? Que piden que corten solo la cebolla. Y le vamos a agregar un poquito para darle un toque de color, ¿cierto? Que no falte el verde, como decía un amigo. Y de sabor, que esto es muy intenso, muy rico. Vamos a agregar los camarones, que ya están lavados, limpios, ¿cierto? Le vamos a agregar caldito, ¿cierto? De la parte de adelante del camarón, que dejamos para intensificar el sabor. Que se cocine en su propio caldo. ¿Queso cabra? ¿Queso cabra? ¿Queso cabra? Hecho de la zona también. Hecho de la zona. ¿Cierto? En vez de agregar queso parmesano. ¿Quién hace ese queso? Mi señora. Lleva aproximadamente como 15 minutos hirviendo y vamos a agregar la leche. Un poquito de queso cabra para darle un poquito de sabor y se derrita adentro. Las hojitas de albahaca. Y el pancito para ir remojando inmediatamente. Quedé satisfecha con el horrocito. No dije ahora que está. Ya está listo. Ya está listo. Vamos a vaciar a la fuente, ¿cierto? Para poder ingresarlo al horno. Ahora vamos a terminar arriba con un poquito de queso, con un poquito de tallo de la cebolla y con un poquito, pero muy poquito, de cilantro. Inglésamos. Muchas gracias. Y ahí está. 10 minutos y a comer. La mesa ya está puesta. Ahora solo falta servir y compartir las preparaciones. Está listo el chupe de camarones. Miren cómo hierve esto. Uy, qué cosa más linda. ¿Sí? Quiero probar ese estofado de camarones y ver qué les parece mi chupe a las señoras acá. Han estado muy atentas a mi receta. Falta que lo prueben y me den su veredicto. Inquisito. Primera vez que me sirvo. ¿Ah, me interesa? Sí, pero muy exquisito. Así que ya. Se chupe, ¿cómo está? Rico, rico. Se llama bueno. Primera vez que yo también me lo sirvo. Y ahí, ¿cómo está? Rico. ¿Sí? ¿Te gustan los camarones? Exquisito, rico. Muy intenso el sabor al camarón, diferente al camarón que conocemos. Y espero que este caldo no me tire en la cama. ¿Ah, sí? Sí, está, pero muy importante. Los camarones que nosotros sacamos se puede perder porque una que con el tiempo, o sea, vamos a estar rodeados de mineras y si hay contaminación, o sea, vamos a perder. Y otra que las aguas cada vez son menos porque el consumo de agua que tienen estas mineras es demasiado. Entonces, al final vamos a perder el camarón y la pequeña agricultura que hay acá en la zona. Salud por ustedes, por el esfuerzo que ustedes ponen. O sea, no es fácil sacar, lo comprobé. Así que salud por su sacrificio y el esfuerzo que ustedes han puesto en esta mesa. Gracias. Desde Tunga Norte y Yapel, ¡recomendan los 100! ¡Salud! Dejamos atrás a nuestros amigos de Tunga Norte para dirigirnos, literalmente, a pasos del cielo. Nos internaremos en el Valle de Chalinga, el Valle de las Piedras Preciosas, hasta la localidad de Zapallar, un hermoso sector rico en oro y cuarzo, ambos minerales en peligro de extinción. Actualmente, sus habitantes intentan preservarlos a través de un turismo ecológico y patrimonial. En su parcela me esperan Raquel y Jorge, una pareja que ha creado un centro de sanación basado en las cualidades energéticas del cuarzo. Junto al descanso, la meditación y, por supuesto, la buena mesa. Se llama Plataforma al Cielo, así que voy a aprovechar de relajarme. Bueno, como tú ves acá, Plataforma es la mitad de la luna, ahí con sus tráteres, sus piedras. Y esto lo hiciste tú, con tus manos. O sea, aquí no hay intervención de otras personas. O sea, fue un trabajo de ustedes, con tu marido. No aguanto la tentación de acostarme en una cama de cuarzo. La energía del sol y este maravilloso mineral me están llamando. La propiedad del cuarzo es que nos limpia, limpia nuestros chakras, ¿no es cierto?, nuestros puntos energéticos más importantes. ¿Cómo te sientes, Patricio? Maravilloso. Una tranquilidad. Ahí hay lavanda, ¿no es cierto?, para que nos ayuda también a abrirnos, a sentir, a oler. Respira profundo, siente el aroma de la lavanda, que te ayuda y te abre tus sentidos para que ingrese aún más fácilmente toda la energía. Ana quiere que profundicemos en esto de la terapia biomagnética. Y yo no tengo problema de prestarme para la experiencia. Ana quiere que profundicemos en esto de la terapia biomagnética. Y yo no tengo problema de prestarme para la experiencia. Recién estoy empezando a dejar atrás el estrés de la ciudad, así que quiero más. Abre tu dedito. Está como tenso, ¿ah? Aprovecha de relajarte, abre tu mano. Eso, relaje tus piernas, sienta el cuarzo. Si quieres estar media hora. ¿Puedo estar un día? ¿Puedes estar un día? ¿Puedo estar un día acá? Sí, una noche, alojar acá. Sí. Ahora tienes que ponerte, siéntate, acomódate otra vez, despacito, que no te marees. ¿Cómo te sientes? Bien, pero tienes razón, un poco mareado. Por esa razón, después pasamos a masaje. Es innegable la energía que hay en este lugar. El aire, la montaña y la sensación de paz, de tranquilidad que entrega el lugar. Llegué con cansancio, llegué estresado, preocupado, nervioso. Pero ahora no siento ese estrés con el cual llegué. Ahora nos vamos a la cocina. Me siento totalmente renovado, así que se me ha abierto el apetito. Acá en Plataforma Arcelo se acompañan estas terapias con unos jugos muy sanadores, realizados con frutos medicinales. Justo lo que necesito. Con este juguito, se lleva arándano, ¿no es cierto?, antioxidante, aloe y juguito, sí, también durazno. Isabel, bueno, ahí está bastante energético porque está muy concentrado. Yo invito a Patricio, a Isabel y a Jorge a un salud, pero de salud, total. De salud física y mental. Salud, 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 salud. ¿Qué va a preparar don Jorge entre medio? Aquí nosotros vamos a preparar un pollito a la campesina. ¿Qué está cocinando acá? Acá vamos a hacer un puré mezclado con papas y zapallo, un puré amarillo. Y aquí tengo una olla que se llama una olla madre, que de aquí saco el consomello para hacer la salsa. Acabo de descubrir cuál es el rol de don Jorge en este proyecto. Él es nada menos que el cocinero y lo tenía muy guardado. Yo trabajé en el observatorio La Silla 43 años. Empecé el año 66 hasta el 2010. Yo era el que me encargaba de despostar todos los animales. Maestro, despostador. Sí, todos, sí, yo le hacía todo. Entonces ahora vamos a hacer una salsa para el pollo. Y esta salsa se llama la salsa a la campesina. ¿Qué lleva, maestro? Lleva zanahoria, lleva cebolla, lleva morrón, lleva porotos verdes y lleva choclo. Un caldo de la olla madre. Hay que colarlo porque como tiene restos de zanahoria, para que no haya necesidad. Vamos a agregar las mezclas. Ahora le vamos a poner maicena para que engruese un poquito, para que la salsa no sea tan delgada. Esto yo aquí lo saco la pechuga, después yo le saco todos los huesos, le saco el filete. Entonces, después yo le pongo sal, romero. El romero es de acá. Claro, romero. Tienes plantado romero en tu huerta. Entonces, se va a sellar por este lado, porque ese lado ya es que tiene que estar bonito. Después yo la llevo al horno, le doy un golpe en el horno y cuando ya esté casi listo, yo le pongo la salsa encima. Ahora, este es sal con comino. Entonces, se le pone, se le pone, siempre que tiene que hacer el comino entero, le da otro sabor. Ok, ¿qué hace? Sin aceite, sin nada. Sin aceite, sin nada, sino natural. Entonces, ahora le vamos a poner un poco de romero. Ahora le vamos a agregar la salsa al pollo, para que se concentre todo el pollo ahí, con su sabor a la verdura. ¿Cuánto rato más hay? Yo creo que unos 10 minutos. Aquí tenemos fruta seca, que tenemos melón, tenemos manzana. De aquí esto lo vamos a preparar en un postre con quinoa. La quinoa, primero hay que ponerla remojada, después hay que cocerla en agua, se le agrega crema. ¿Cuánto rato de cocción? ¿Tiempo? Depende la quinoa, porque hay una quinoa que en el comercio hay una que es más vieja, otra que es más nueva. La nueva se hace como en media hora. Y hay una que es muy dura, más de una hora. Después se agrega acá, yo le agrego un poco de maicena, voy a darle un poquito, y crema. Y azúcar, canela en polvo, unas gotitas de malicia. ¿De qué malicia estamos hablando? ¿De qué malicia estamos hablando? Yo hice una salsa de capulí con pisco. Quinoa con el durazno picado. Y ahora tenemos un sorbet de durazno, hecho por la señora Raquel Merino Valle. Tengo muchas ganas de probar la receta del pollo a la campesina de don Jorge. Muy rico, las verduras, el puré y la presentación del maestro acá sin comentario. Uno nunca termina de aprender y me encanta encontrarme con otro cocinero. Salud, con las buenas energías, el aire y las montañas, su huerta y el amor y la pasión que ustedes ponen en esto. Desde Plataforma al Cielo, recomiendo a Chile. Salud. Salud. Felices y sin estrés, tomamos rumbo a Salamanca. Tierra de brujos, según cuenta la leyenda. Esta ciudad se ubica a 32 kilómetros de Iapel y a 90 de los vilos, hacia la cordillera. No sé si estoy sugestionado, pero me parece una ciudad misteriosa. Será por sus antiguas casas de adobe y sus leyendas, porque aquí sí hay historia. En la época de la conquista, los españoles aseguraban que su pueblo originario, los picunches, huyeron a través de unas cuevas que recorren todo el país, y que además allí, sus brujos o chamanes, realizaban rituales, según ellos, diabólicos. Pero hemos llegado a esta ciudad en busca de otra leyenda. El conejo escabechado de Doña Elsa, que ofrece en su antiguo restaurante, el tropezón. No podemos pasar por Salamanca sin probarlo. Dicen que yo soy la que prepara el mejor conejo acá en la zona de Salamanca. Y vamos a ir directo a la cocina. Y directo a la cocina a ver para los conejos. Esta es su cocina, señora Elsa. Sí, esta es mi cocina. Es chica, pero de corazón grande. Chica, de corazón grande. Acá tenemos el conejo desaguado. Yo primero lo desagué con sal, después lo vuelvo a lavar y lo deshago con vinagre. Y ahora está desaguado con pura agüita. Con pura agüita. Porque ahora ya está listo a llegar y prepararlo. ¿Esto está de anoche? Sí. De anoche. Al desagüarlo, el conejo queda de este color, blanco. ¿Por qué? Porque el vinagre lo blanquea. Y la misma sal donde usted lo va desaguando, el conejo va cambiando de color. Así va quedando, blanco. Tiene que quedar el conejo blanco. Mucha gente no come conejo. ¿Por qué? Porque es fuerte. Exacto. Entonces, vamos a ver cómo le queda a la señora Elsa la preparación. Y es un gran desafío. Aquí estamos preparando la cebolla. Todos los ingredientes que yo le he hecho al conejo. Que son la cebolla, la zanahoria, el ajo, laurel y tomillo. ¿Siempre dedicada a la cocina? Toda mi vida, de la edad de 15 años, yo empecé a trabajar empleada doméstica, pero de todos servicios. ¿Sí? Y cocinera, cuidaba guaguas, haciendo aseos, tenía que salir a las compras, todo. Antes así éramos nosotros cuando se trabajaba como empleada. Y le hacía todo, pues todavía está en el conejo. Primero está el conejo, después viene la cebolla, la zanahoria, laurel, morrón y ajo. Ahora le falta la sal. La sal. Así, mamá, yo tengo el cálculo, aquí. ¡Ay! Tiene su media propia. Un poquito más. Ahí, ya. Ahora viene el tomillo que está en esa cajita. Este es el tomillo. Porque hay de todo. No importa la mochila así con palitos. Este es el tomillo. Este es el tomillo que está en esa cajita. ¿Que se me olvide algo? Ahora le vamos a echar vinagre, le vamos a echar un poquito. ¿Un poquito? De vinagre. Aunque esto ya está a desaguago en vinagre, pero le vamos a colocar igual. ¿Para el sabor? Para el sabor. Entonces ahora viene aquí y la hay que adobar. ¿Hay que mover? Hay que mover, hay que adobar. Entonces para que a las presas de todas se les tomen el sabor. Sí, salen todos los aromas. No, ya este conejo quedó bien desaguado. Bien desaguado. ¿Cuánto rato acá, señora Elsa? No, unos cinco minutos, diez minutos. Pienso que todo se pase un poco. Y después lo colocamos en la olla, ¿no? Lo colocamos. Primero en el fondo. Lo vamos a poner ahí. Ah, le vas poniendo verduritas de base. Sí. Sí, lo va ordenando. De verdad. Va poniendo bien las capas. Se preocupa, se preocupa por lo que está haciendo. Y eso se agradece. Y ahora hay que echarle más o menos dos tafas de agua hirviendo. La cuadra yo la uso para que el conejo quede más jugoso. Que mire así, como está allá. Entonces después da una jalea. El conejo. Usted le echa el agua hirviendo y le da una jalea. Y le ayuda para irse cociendo más rápido y no se seque. Y le queda bien jugoso. ¿Mucha gente se dedica a la carne? Sí, al conejo. Activamente sí, como está de bueno el conejo. Ahora yo, no solamente mi mamá. Hay otras partes, otras señoras también que se están dedicando al... ¿Se están dedicando a hacer conejos? Como es más saludable, entonces hay que estar con la carne más saludable. No tiene colesterol y es lo más sano, es lo más sano es la carne de conejo. El conejo aquí ya está listo, en media hora está listo. ¿En media hora? En media hora está listo. Ahí que estamos matando las papas. ¡Ahí, en el marido! ¡Faltaba esto! Venga, pide un poquito para acá. ¿Cuántos años ha casado Mario? Vamos a estar a 52. Ahora en mayo, el 28 de mayo. ¡Pico de ganas! ¡Chulo! ¡Se lo había olvidado la flecha! ¡Sí, se lo había olvidado! ¡Tenimos a estar en nietos! ¡Está listo el conejo! ¡Ay, sí, está preparado y listo! ¡Ya llegaré a observarlo! Y abro la sujeta de la... ¡Mmm! La mezcla perfecta de aroma, de verduras, vinagre y realmente rico. Muy amable, muchas gracias. Y ahora, por favor, a la mesa. ¡Qué para usted! ¡Qué vomito! ¿Cuál era el privilegio de servir este exquisito y aromático conejito escabechado de la señora Elsa? Vamos a probar. Llegó el momento de la verdad. ¡Mmm! Tiene un sabor muy agradable. Esa duda que usted hace con cebolla, con ajo, todo. Pero queda exquisito, realmente exquisito. Yo me siento muy emocionada de estar compartiéndonos acá con ustedes, sobre todo en este plato típico que yo hago. Yo voy a tener muy buenos recuerdos de ustedes, por haberme venido a estrictar con mis platos. ¿No? Agradecido. Con el mejor conejo escabechado de Salamanca, ¡recomiendo Chile! Ahora que ya hemos almorzado este maravilloso conejo, vamos a probar algo dulce pero sano, incluso medicinal. Son infusiones de fruta, que realiza Nancy Chávez, una mujer muy innovadora y con ojos para los negocios. Ella aprovechó las oportunidades de la zona y mezcló frutas secas y tostadas con hierbas medicinales. Con mucho éxito. A ver si nos cuenta su secreto. La estrella de todos los productos, digamos, de toda la variedad de sabores, es una infusión sedante que se llama antiestrés. Ya este surtido tiene manzana, naranja, melisa, pasiflora y hoja de naranjo. Este es muy bueno para relajar, para dormir y por lo tanto tiene mucho éxito. Donde voy lo compro más que... Aquí es una zona de mucha fruta. Y mirando los árboles que hay en mi casa, porque yo vio en una parcela, se me ocurrió la idea. Y me llegó acá el cerebro, yo vi aquí la palabra té, té de fruta. ¿Cómo llega el café? Porque, estando justamente en Antofagasta, un señor que me compraba té de fruta, me dijo si yo conocía el espino, que si yo conocía, que si yo donde vivía acá en Salamanca había espino. Yo le dije que sí. ¿Y usted me puede hacer café de espino? Yo nunca lo había visto. Pero él me dice, sí, si está en el comercio, es bueno para la próstata. ¿Me puede hacer? ¡Ya! Le dije yo. Bueno, me imaginé que se hacía como el café de trigo, que yo lo sabía hacer. Y el café que más éxito ha tenido de todos es el café de higo. En realidad es demasiado rico, le gusta a todo el mundo, es como de, para todo. En cambio, el café de espino es fuerte, es distinto. Y también gusta, pero no es masivo. Nancy me ha aceptado como su ayudante para el secado y tostado de la fruta. Un proceso muy delicado, clave para un buen resultado después, en la infusión. Los activos acá, sacamos toda la pepa y la tiramos ahí. Vamos a moler esto. La máquina está apretada. Y así la seca. Claro, así la seca. Pero esto es para la pera, el medrillo, el durazno, el damasco, la manzana. Así funciona más rápido. Uno le va dibujando. Entonces, yo la tiro así y así. Bueno, estos que son más grandes, yo los voy separando y estos los dejo para el té en bolsita. Tener a, esto es como, como tener un, similar al interés que uno tiene por un hijo. Es como algo que uno crea, algo que quiere uno, que lo quiere ver grande, que lo quiere ver mejor. Y hace todo lo posible porque así sea. Yo he conocido Chile por este productor. He conocido partes que jamás me imaginé que yo por mis medios iba a llegar a conocer. Era el sur de Chile. En el verano estuve en Puerto Varas. A través de las ferias de INDAP. Siempre hemos tenido oportunidades buenas, desde el comienzo. Acá, por ejemplo, podemos ver unas que las tenemos secas, que es manzana verde. Esta tuvo dos días. Claro, esta tiene dos días y medio, casi tres días. Así se reduce lo que hemos echado, más o menos tres kilos. Se nos reduce a 700, a 500 gramos. Y aquí está listo para después llevarla al horno cuando uno quiere usarla. La saca de acá y ya la lleva para un tostado. Y así la convertimos en un té. ¿Este es el horno? Sí, este es un horno industrial. Que yo lo he usado siempre para el tostado. Que se le da un tostado acá. Yo he estado haciendo este tostado para café de higo. Ya el proceso del café de higo es que el higo se lava, se pica y se deja este color. Y después se pasa en una máquina o en un molino para convertirlo en el café. No hay nada como un tecito a media tarde. Y como ya terminamos de secar las manzanas, nos merecemos sentarnos a disfrutar de una de las creaciones de Nancy. Con la señora Nancy logré captar la pasión que tiene por sus infusiones, la mezcla de sabores. Estaban en su hogar, en su casa. Ella puso un esfuerzo maravilloso y tenemos este producto que, aparte de ser anomático, además tiene pasión y son medicinales. Una maravilla, esfuerzo y pasión. Disfrutando las infusiones de la señora Nancy, sigo recomendando Salamanca. Dejamos atrás la bella y legendaria Salamanca, para retomar el camino a Ayapel. Como esta zona de pirquineros, que trabajan aún en los lavaderos de oro y las minas de cobre, queremos retroceder en el tiempo y probar algunas de las recetas típicas de esta cultura minera. Para ello, nos encontramos con la señora Nieves, quien según nos han informado, sabe preparar la carraca del minero. Y además, nos va a recibir con un postre muy antiguo. Macho ruso. Macho ruso. ¿No tiene una hembra ruso? No hay eso. Obligado ya. Obligado a hacerle una cucharita. Qué rico, a ver. ¿Y qué es lo que es el macho ruso? El macho ruso, se habla de antiguamente porque, como es para gente más pobre, con la harina, la leche de azúcar que en todas las casas hay, por eso se prepara. Porque a diferencia de otros postres de leche preparados con maicena o sémola, en este se usa harina, un producto a mano en todas las casas, ya que antiguamente el transporte era difícil. Así es que no se contaba con muchos productos elaborados. Entonces ya lo tenía hecho para recibir a Pato y ahora lo va a hacer. Claro, ahora para que los dos aprendan a hacerlo. Es muy fácil. Va la leche, la canela, y le ponemos la cascarita de naranja y le agregamos la azuquita. ¿Usted tiene la medida en la mano? Sí. ¿Tanto año haciendo este postre? Claro. Entonces ahí esperamos que irba mientras avanzamos con el caramelo en el otro lado. Ya. Estamos bien con el caramelo. Listo, ahí está. De hecho, está impegable el caramelo. Ahora le agregamos la harinita. Ah, de un golpe. Sí. Bien. Y batiendo rápido. Claro. Y ahora empezamos a revolver hasta que se cueste. ¿Y eso es como cinco minutos, me dijo? ¿Diez minutos? Cinco minutos. Cinco minutos. Sí, esa es toda la ciencia que tiene el maestro. Estamos listos. Estamos listos. ¿Te traigo un paño? Ahora que se enfríe nomás ya serviste lo dejo. Bueno, partimos al revés. Con el postre primero, pero no importa. Ahora Nieves nos va a enseñar otro antiguo plato de esta zona minera. Se llama la carraca del minero. Carraca del minero. Oye, ¿ese nombre? Ese es muy antiguo también. ¿Sí? Sí. Porque por acá, como usted sabe, zona minera, la gente, lo mismo, en sus casas tenían todos estos ingredientes. Entonces, por más rápido, para prepararle a los mineros, le hacían este plato para que lo llevaran a las minas. Vamos a poner el charque allá, a costar, porque tengo que ir costadito. ¿Charque de qué es, señora Nieves? De cabrita. De cabrita. De la zona. De la zona. Ya. ¿Ahora esto cómo va? A la juliana también. A la juliana también. Aquí es casi una prueba. Estoy al medio de dos cocineras, siendo evaluado. Tengo que cortar en pluma. En pluma, la cebolla. ¿Corto muy lento? ¿Corto muy lento o corto muy rápido? Muy rápido. ¿Le hago más lento? Más rápido, yo creo. Ah, más rápido. Sí, pues. Rápido. Ahí. Sí, escúchalo. Bien. ¿Estoy bien o no? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora esto vamos a sofreír un poquito. A sofreír. Ahora le colocamos la salsita y lo sofreímos un poquito. Estamos dando vuelta el chatecito aquí. ¿Está saliendo un olor agradable o no? Mmm, tostadito. Esto hay que probarlo, ¿ah? Pero vamos a tener que poner los que están tostaditos. ¿Ya? Sí, lo desmenuzamos con las mismas manos y lo vamos colocando acá. Ya, ¿vale? Y lo vamos sofreiendo un poquito. O sea, además de tostado, se tiene que ir salteando junto con las verduritas. Claro. Esto es muy parecido a un ajiaco. La única diferencia es que reemplazan la carne por el charqui de cabra, en este caso, y el tostado. Sí, con el tostado, Dios. La zanahoria. Y el agüita lo tenemos hervido ya, ¿cierto? Y le vamos a aplicar unos dientecitos de ajo. Ya, estamos listos con los sofritos. Ahora le vamos a agregar agüita. Agreguele nomás, por favor. La vamos a tapar y de ahí le damos unos cinco minutos, que se cuezan las papitas y estamos listos. Como un homenaje le hacen a la cocina y a los mineros con esto, ¿no? Sí. A los solos mineros de acá. Y otra cosa, acá no se hacen muchos platos típicos. Luego la gente sale a almorzar y que pide algo a los pobres, papas fritas, hamburguesas, pollos. Y se pierden lo mejor. Claro. Vamos bien. Le faltan un poquito las papas, nomás estamos listos. Después que están listas las papas, ¿qué se le agrega? Se le agrega los huevos, los huevos batidos y se apaga. ¿Quiebre los huevos? Ya, quiebre los huevos y se apaga. ¿Lo hace con una panada también o no? Sí, por supuesto. A ver, mamá. ¿Está bien o no, Ernestina? Sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Estoy contratado, sí o no? Pero lo primero que es el mes parque. Ah, mire. ¿Esto lo batido un poquito? Sí. Sigue hirviendo. Y les agregamos los huevitos. ¿Qué genera ese huevo ahí? Es para que le dé la consistencia, para que quede... Le da un toque especial. Un toque especial, consistencia. Un poco más espeso que era. Claro. Y ahí está listo. Ahí está listo. Ahora, a mangiari. El toque. No, está muy rico. Primera vez que yo pruebo este plato. Hay unos muy parecidos, ¿cierto? El valdiviano. El ajeaco. Pero el charqui. El tostado. Le da un toque muy especial. Y se nota el tostado. Este ha sido un homenaje a los pesquineros de la zona. De las manos de nieve y Ernestina. Con esta carraca del minero. Y el macho ruso. Recomiendo Chile. Del pasado volvemos al presente. Porque la cocina siempre evoluciona. Y aquí mismo en Illapel. Vamos a encontrarnos con otro premiado cocinero. Don Gabriel Carvajal. Artesano e inventor. Ganador del concurso municipal. Sabores del Choapa. Su plato se titula. Asado escondido. Con un puchero de verduras y llapelinas. Y fue puesto en la categoría de plato típico. Vamos a ir a los patos de la casa. Y ahí lo tenemos preparado. Vamos a empezar a preparar. ¿Qué tenemos acá? Acá un adobo. Para asar el cabrito. Para prepararlo. ¿Qué lleva esto? El romero. También orégano. ¿Orégano ahí? Sí. Tomillo. Y tomillo. Ajo. Y el líquido es vino. Vinito. El infartable vino blanco. Esto nosotros lo ponemos acá durante más o menos una... 12 horas. 12 horas como mínimo. Aquí. 12 horas. En este adobo. Ahora se saca y le echamos salsita nomás y lo ponemos solamente con sal. Todavía no veo dónde lo vamos a poner. Está muy escondido parece. Sí, eso es escondido. Ya. Bien clarito le dijimos. Sí. Acá este... Ah. El fuego es indirecto. Está escondido. Y con poquito fuego se hace. Eso es lo bueno. Se usa mucho combustible como... Si lo hiciéramos a estas espadas se gasta como 100 kilos de leña. Acá un par de kilos de carbón o leña. Se puede usar leña. A mí se me ocurrió hacerlo. Porque cuando era... Luego lo íbamos a la playa nosotros llegamos. Y ahí en la playa hacíamos juego. Antes se podía hacer cualquier lugar nomás. Y una vez que hubo mucho viento nos lo dejaba hacer. Se lo apagaba. Se lo apagaba. Y yo fui a buscar leña. Como hacíamos con leña nomás. Y bueno ahí encontré un tambor de esto pero la mitad. La mitad de un tambor. Y esto lo llevamos para cocinar. Se fue re bueno. ¿Por qué esas hierbas ahí que están... ¿Cuál es el objetivo de esas hierbitas? Esas hierbas son las mismas del adobo. Para que le dé un saborcillo así semi ahumado. Y la cocción es muy lenta. ¿Cuánto rato está acá? Seis horas mínimas. Ahora va a estar más porque lo tenemos destapado. Acá está con pura sal nomás. Sin adobo. La forma de preparar que tiene Don Gabriel el cabrito. Técnicamente debería dar como resultado una carne muy blanda. Y con muy poca pérdida de su jugo. Porque la carne no está en una presión de cocción rápida. ¿Cierto? Donde salen los jugos. Donde salen todos sus sabores. Aquí vamos a tener este cabrito seis horas mínimo. Decía Don Gabriel. Entonces la carne muy blanda. Y con un sabor muy intenso. Porque no se pierde nada de jugo. Nada. Como los grandes inventó. O muchos grandes inventó. De un accidente. Una maravilla. Estos hornos de Don Gabriel son extremadamente simples. Pero muy bien pensados. Tienen hasta una cámara especial. Donde ponen las brasas. Se pasó. Me decían que esto yo no lo podía botar. No, pues yo no lo botar. ¿Qué hace con esto? Esto lo... Lo junto yo. Y lo he hecho en el sitio para hacer tierra orgánica. Lo juntamos ahí nomás. Usted no nos deja de sorprender. Por ahí me contaron que también hace artesanía. ¿Es posible que nos muestre un poquito de su artesanía? Claro. Yo hago artesanía de cactus. Propiamente tal. Como también es de los productos de la zona. Ahí lo ordené ya. Paso. Permiso. Por ejemplo, aquí tiene una mesita de centro. Y el vidrio. Ah, ya la mesa empieza a hacer un arte. Claro. ¿Y estas botellas? Estas botellas también son de cactus. Yo realmente no sé cómo se llama la planta, pero acá la con... Muchos la denominan como agave. Aquí se le ponen... La gente le ponen flores. Una mentada. Mira, aquí todo es de cosas que ya se han de botar. Por ejemplo, nadie va a ocupar una nuez chiquitita. Bueno, no es comercial usarla. ¿Y esto? ¿Es una lámpara? Sí, el mismo material. Sí. Una pantalla. Una pantalla con una lámpara. Así como esa. Como esta. Claro. Oye, ¿y esto lo hace de forma comercial? No. No, la verdad es que es más hobby que comercio. Porque... No tengo... O sea... ¿Cómo le digo? La gente no paga por estas cosas. La gente quiere una cosa que valga 500 pesos. Mil pesos. Mil pesos. Y yo no... No, la verdad es que está para eso. Francamente, la creatividad de don Gabriel me tiene admirado. Es un hombre lleno de talento. Y ha sabido ocupar su tiempo. Ojalá todos lleguemos así a la madurez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ella es cuñado. Soy hermana de esta. Hermana de mi señora. Miguel es el esposo. Miguel es el que sacó el cabrito. ¡Ah! El que comero con el cabrito. ¿Esto? Vamos a ver... ¿Cómo está el cabrito? Estamos. Ya. ¿Cuánto le falta? Le faltan como dos horas. ¿Qué hacemos por mientras? Ahí hay uno... Para picar alguna cosa. ¿Hace dos horas yo tengo hambre? Bueno, si también se puede servir así. Si es cosa de... ¿De qué? ¿Empecemos a picar entonces? Pero ahí le voy a tratar todo el jugo. Lo mata. No, vamos a esperar ahorita más. Hay que seguir esperando. Tengo así un diente. Pero va a valer la pena la espera. Por lo que voy viendo, esta es una familia en que a todos les gusta cocinar, inventar recetas y gozar de la buena mesa. Maravilloso. Estamos tostando el comino para luego molerlo en mortero y luego ponerlo en las papas. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la zanahoria. Vamos a saltear por unos minutitos. La cebolla cortada en los zapallitos italianos y ahora vamos a agregar el pimiento, el morrón. No sé si vinimos a degustar, a disfrutar o a sufrir. Porque llevamos 7 horas de sufrimiento entre el olor del cabrito. Vamos a agregar vino. Ahora vamos a agregar pimienta. Un poquito de coñac para que le dé otro saborcito. ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Diez minutos. Diez minutos las verduritas y estamos listos. De 7 horas a 10 minutos. Estamos llegando a la meta. Nos queda poquito. Empezar a sacarlo, Maravilloso. Sí. Esas cosas que están medio bien. Qué bien está haciendo. Se viene cortando sola. Hay un olor ahí muy marcado a caramelo, a tostado. Carne muy blanda. Muy blanda, el color café, se desprende sola de los huesos. Ya, vamos, vamos, que tengo hambre. ¿Tienen hambre? ¿A quién? Bueno, faltan 7 horas más. ¿A qué hora se almuerza en su casa? A las 12. No, mentiroso. Los primeras, lo máximo. No, primeras, 20 para la una. Alejandra, ¿dónde te vino? Alejandra, ¿quiere pino? Sí. Ahí dentro. 7 horas esperando este platito. Este pequeño platito. Y luego de probar este plato, don Gabriel se ha ganado todos los premios, por lo menos conmigo. Junto a Gabriel y su familia, Recomiendo Chile. Para mí, este viaje ha significado mucho. La zona no la conocía y he quedado admirado de la fertilidad de este valle, del ingenio y la creatividad de su gente. Un pueblo que está rescatando su historia, sus tradiciones mineras y está revalorando sus productos. Porque hay que decirlo, para arrancar las riquezas de esta tierra hay que tener mucha fuerza y empuje. De esta visita, rescato sobre todo sus preparaciones tradicionales. La antigua carraca del minero, el conejo escabechado y el maravilloso estofado de camarones. Por eso, por las cocineras y cocineros de esta tierra, yo, Patricio Rocco, recomiendo el Valle del Choapa. Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. Recomiendo Chile. Tiene razón Patricio Cuen, se dan muchas ganas de probar el cabrito asado y también el conejito escabechado. Y les digo, son más argumentos para ir a visitar el Valle del Choapa, que los está esperando con esas exquisiteces y gente muy cariñosa.